Hola a todos y todas, hoy os traigo el vídeo de las películas vistas en octubre y bueno, vamos con el vídeo. Bueno, como habéis podido ver, la primera película que he visto en el cine ha sido la de Un monstruo viene a verme. Está basada en un libro, como todos sabéis. La historia nos cuenta como un niño cuya madre tiene cáncer y está enferma. Tiene que hacerse un poquito cargo de todo y hacerse persona mayor siendo bastante pequeño. Cómo se inventa una historia, por así decirlo, de un monstruo que viene a verle y a contarle diferentes historias. Es una película que sí que me ha encantado. Lo único que me la habían puesto que era un dramón y que iba a ayudar desde el principio. Eso ha sido los últimos 10 minutos más o menos. Pero es una película que creo que es totalmente recomendable. No la recomiendo eso sí para niños pequeños ya que no la van a entender del todo. Yo la recomendaría a partir de unos 15, 16, 17 años. Pero es una película que está bien y totalmente recomendable. Otra de las películas que pude ver, como podéis haber visto en pantalla, es El hogar de mis peregrines para niños peculiares. Yo tampoco he leído el libro como en el caso anterior. Nos cuenta la historia de un chico, de Jake, que vive una vida prácticamente normal. Pero en la que su abuelo le cuenta historias de una especie de orfanato en el que estuvo con niños peculiares. Y entonces al morir su abuelo, acude a una psicóloga para intentar superarlo. Que le recomienda hacer la búsqueda de este orfanato para discernir lo que es real de lo que es mentira. Para que así pueda despedirse de su abuelo. Cuando llega, se encuentra que el orfanato está destruido. Pero que le llaman una serie de niños peculiares. Bueno, a mí es una película que me ha entretenido bastante. Muy en la línea de Tim Burton. Con magia y cosas así extrañas. Me ha entretenido. La verdad es que cuando me quise dar cuenta estaba acabando. Y esta, al contrario que la anterior, la recomiendo para todo tipo de edades.